Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Resulta que la pulga De momento en FIFA 16 no me ha tocado Y en FIFA 15 tampoco me había tocado Pero que Recordé que tenía casi 400.000 bonedas VIP Y gastar las últimas fichas en lo que era La búsqueda insaciable Del enano gula gula Messi Y ver si me lo podía encontrar cara a cara Vamos a lo importante Este que están viendo es el equipo de la semana Y además este equipo de la semana Cuenta con la particularidad De que hay un Rooney Record Breaker ¿Por qué fue Record Breaker? No lo sé Vamos a hacer el último intento Vamos a buscar, vamos a abrir 400.000 monedas En este pack opening retro Y vamos a ver que sale Me llega a salir La pulga Messi Y yo de ahí De ahora en más voy a poder decir Como No, a mí en FIFA 15 Me salió Messi Por más de que ya haya caducado O sea, por más de que sea un año nuevo Si me sale la pulga Me sale la pulga Nunca viniste en este FIFA Vení No seas sortiva No te cuesta nada Vení Me encantaría poder encontrarte Me encantaría poder encontrarte En el FIFA 16 En el FIFA 16 En el FIFA 16 Pero si querés venir acá Yo me conformo ¿Por qué? Porque yo ya con esto puedo como Chapear A mí me tocó Messi y Ronaldo O sea, si querés venir ahora Sería un golazo, hermano Fernández No Sí Pensé que era Auba No Ramitos Muy buena carta Muy buena carta Ramos en FIFA 15 Pero no Sería hermoso Un bombazo ¿Un bombazo? ¿A qué llamo bombazo? Un Abuelo Un Suárez Un Abraham Un Bale Un Messi Un Messi No encuentro a Messi En FIFA 16 Lo vengo a buscar al FIFA 15 Y tampoco lo estoy encontrando 400 400 La regalgo Escupiando El escudo Dale pipis Larga algo Wilfred Lo vi city de sed y el cum Pero me comí el amague Me comí el amague Me comí el amague La concha de la lora Back opening retro Alain Clavala al ángulo negra FIFA 15 Siempre me diste Muy bien vos El cuncito hermano Claro cunce Por el hijo de puta de todo Val Te tuve que borrar Fue el hijo de El cuncito Vos sabés Vos sabés Jamás 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 Que un cuncito Se me hubiese ocurrido Eliminarte En FIFA 16 Hincha el rojo Hincha el rojo Tots Futuro Tots En FIFA 16 Pero fue el zorro De Tobal Yo te tuve que eliminar Por Tobal Porque él tuvo Un olfato Que me la mandó A guardar No, no Que vos estés acá Que vos estés acá Me alegra el corazón Porque Metí bombazo Metí bombazo Estoy contento Estoy contento Pero Me quedan Menos de 100k Para decir Alguna vez A mí En FIFA 15 Me tocó Messi Y Ronaldo ¿Sabés qué es Lo que me da la sensación? Que en mi puta vida Lo voy a poder decir Porque Es difícil Es difícil Negra ¿Me escuchás? Quiero A la pulga Negra La pulga A Ronaldo No Ya me tocó Ronaldo La pulga Quiero La pulga Hice todo lo posible Para tratar de encontrarme A mi amor La pulga En FIFA 15 Ya que en FIFA 16 Se me está negando FIFA 16 No le queda mucho de vida Me voy a poder tirar Unos últimos tiros En FIFA 16 Pero en FIFA 15 Ya lamentablemente Me voy a tener que Resignar Con un solo Ronaldo Que me tocó Si no viste Cuando me tocó Ronaldo Te voy a dejar el video De Ronaldo En la descripción Del video O acá mismo Acá mismo va a aparecer Un link Para que puedas verlo Lo más cerca Que le pegué a Messi En FIFA 15 Hoy Tratando de volverlo a encontrar Fue con esta güero de 17 Son muy amigos O sea Como que Yo puedo decir Que me tocó un Messi Son muy amigos Juegan a la Playhunt Yo sé que hay mucha química Entre los dos El tema de Babasón Pero Nada No pude Amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este FIFA retro De verdad Me vuelve loco Me gusta Me gusta mucho Porque intenté Tratar de encontrarme a Messi Que el todo Al año pasado No se me dio Y se me negó Constantemente Pero bueno Pero bueno En esta vuelta Me encontré Con este Un abuelo Espero que les haya gustado Este video Like Suscribirse Y déjenme sus comentarios Cuál fue el mejor jugador Que les ha tocado En FIFA 15 Igualmente voy a dejar En la descripción Varios de los videos De FIFA 15 Cuando todavía había Mucha menos gente Pero me han tocado Varios Y muy buenos Amigos Gracias por pasarse Nos vemos en la próxima Y ojalá La bonita Messi No se me niegue En FIFA 16 Nos vemos Chau loco Cortá maestro Cortá cortá Cortá